Hoy vamos a hacer una práctica, una meditación guiada muy importante para el chakra raíz. El primer chakra es el que te enraiza, es el que te da seguridad, es el que te conecta con todo lo económico, es el que te hace estar en alineación con el planeta Tierra. Así que es súper importante que para que nos funcionen bien los demás chakras tengamos bien el primero. Hay muchísima gente que le da mucha importancia a los chakras superiores pero no sabe que si tienes los chakras de abajo bloqueados la energía no fluye hacia arriba porque la energía kundalini va del de abajo hacia arriba y necesitamos que los primeros chakras estén bien equilibrados y bien desbloqueados. Así que te pido que dejes del día cualquier tipo de distracción. Vamos a estar nada 10-15 minutos pero va a ser súper poderoso. Así que venga, vamos a la práctica de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a la práctica. Empezamos. Puedes ponerte en una posición cómoda, ya sea sentado o tumbada, como prefieras. Y regálate para ti estos próximos 15 minutos. Cierra los ojos y vamos a empezar colocando las palmas de las manos en el ombligo, una encima de la otra. Y simplemente observa ahora, observa como cada vez que inhalas esa zona del ombligo se expande ligeramente donde tienes las manos y cada vez que exhalas se contrae ligeramente. Estate atento a ese proceso cada vez que inhalas y cada vez que exhalas. Desde ahí vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhala por la nariz y saca el aire por la boca. Amén. Poco a poco vas a frotar las manos, junta una palma de la mano con la otra, frotalas. Un poco más. Muy bien, y ahora vas a colocar las manos en las cingles, una a cada lado. Y desde ese lugar vamos a estar recitando el mantra LAM, que es el del sonido del primer chakra del amigo práctico. Yo voy a marcar un ritmo. Si puedes hacerlo en voz alta como yo, genial. Si estás en un lugar donde prefieres hacerlo mentalmente también. Y si sigues mi ritmo es correcto, pero si sigues un ritmo diferente también está bien, porque lo importante es recitar el mantra y no tanto que todos sigamos el mismo ritmo. Inhalo. 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 hacia abajo, llenándote todas las piernas, pies, con la luz roja. Imaginas ahora como unas raíces salen de la planta de tus pies y van hacia abajo conectando con el suelo. Poco a poco vas a llevar tus manos al chakra corazón, al centro del pecho, una palma de la mano encima de la otra. Dibujo una ligera sonrisa en los labios. Y repite interiormente conmigo, con esa sonrisa en los labios. Me siento totalmente conectado a la Madre Tierra. Me siento totalmente conectado a la Madre Tierra. Mantén la sonrisa en los labios. Y con esa sonrisa repite, el mundo físico y material es un puente para la expansión de mi ser. El mundo físico y material es un puente para la expansión de mi ser. Mantén la sonrisa en los labios. Mantén la sonrisa en los labios. Y repite, soy un ser terrenal y me siento muy bendecido por ello. Mantén la sonrisa en los labios. Mantén la sonrisa en los labios. Y repite interiormente conmigo. Hochulada El mundo físico es una extensión de la divinidad. El mundo físico es una extensión de la divinidad. Cada día me siento más y más enraizado Cada día me siento más y más enraizado Cada día me siento más y más enraizado Poco a poco puedes ponerte en posición de gaso Que es el mudra de oración, palma de la mano Tocando palma de la mano Al centro del pecho A la altura del centro del pecho Siente como una palma de la mano Toca con la otra Estate presente ahí Como los dedos tocan con los otros Y desde ahí vamos a hacer tres respiraciones Inhala por la nariz Y exhala por la boca con el sonido ha Dibujo una ligera sonrisa en los lados Estate presente en esa sonrisa Muy importante esta última parte Y con esa sonrisa en los labios Repite interiormente Gracias 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 Continúa Vamos a estar unos cuantos segundos más Repitiendo interiormente Gracias con la sonrisa en los labios Último segundo Y poco a poco puedes ir haciendo pequeños movimientos para ir saliendo Hemos terminado con la práctica Bueno, espero que lo hayas disfrutado muchísimo Déjame ahí tus comentarios Sabes que me encanta leeros Siempre me quedo a leeros a todos Cuéntame qué tal te ha ido la práctica Y recuerda que estas prácticas son complementarias A la formación de Reiki en tu vida Si ya estás en la formación Tienes que ver todos los vídeos del área de miembros De nivel 1, nivel 2, nivel 3 Si estás o maestría Y hacer las prácticas que allí te propongo Estas son prácticas express Que le hacemos como un complemento Así que si ya eres alumno de la escuela Céntrate por favor en no dejar de hacer Todo lo que hay dentro Que es lo que realmente te llevará a transformarte De manera profunda Y si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida Por ahí te voy a dejar el enlace Estamos terminando ya El cupón descuento de 100 euros por mi cumple Es algo que nunca he hecho Y lo puedes aprovechar Tanto si eres alumno Para el siguiente nivel Para la siguiente formación conmigo Tercero, maestría, janequi El programa Vivir del Reiki Emprendedor consciente exitoso Y si todavía no has empezado conmigo Para poder empezar desde cero Ahí tanto en descripción Como en primer comentario fijado Vas a encontrar el enlace Si no lo encuentras Puedes ir a la web de Reiki en tu vida www.reikintuvida.com Reiki en tu vida.com Te aseguro Que si pones manos en la obra Y pones en práctica Lo que te enseño en la formación Va a haber un antes y un después Va a haber una transformación profunda en tu vida Vas a poder conectar con esa paz interior Vivir mucho más realizado en armonía Y si deseas ayudar a otros También vas a tener los medios Para poder ayudar a otros Tanto a nivel personal Como si te quieres dedicar a nivel profesional Bueno, lo dicho Ahí te espero Aprovecha que estamos terminando el cupón Y posiblemente no vuelva a hacer un cupón de este estilo ¿Vale? Un super abrazo Recuerda que un mundo mejor es posible Y empieza por ti ahora Un abrazo